¿Cierto? Partamos desde un principio muy básico, por ejemplo, en la semiología. Tenemos diferentes signos en matemáticas, por ejemplo, que los conocemos mucho, ¿cierto? Los cuatro signos de las operaciones más básicas, suma, resta, multiplicación y división. ¿Usted cómo identifica si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación o si es una división? ¿Cómo lo identifica? Por el símbolo. Por el símbolo, ¿cierto? Entonces ya usted sabe. O si hace parte, por ejemplo, de la parte de álgebra, usted identifica si tiene que hacer un procedimiento de seno, coseno, tangente, contagente, secante, cosecante, ¿cierto? Y usted identifica y lo que hace es mirar cuál es el procedimiento, pero todo es un signo, todo es una interpretación, ¿cierto? Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Primero pensar de dónde viene, ¿cierto? El signo, de dónde viene, cómo se desarrolla el signo y cómo lo llevo a la ejecución. Y eso es lo que llamamos en el diseño gráfico una triada, ¿cierto? Una triada. Que nosotros miramos cómo es la pragmática, la sintáctica y la morfosintáctica, ¿cierto? Cómo nosotros enfocamos esto del diseño de la semiología y lo manejamos para entender todo lo que nosotros vemos. Estábamos viendo la clase pasada sobre el punto, línea, plano y volumen, y bueno, vimos sobre el punto y sobre la teoría del color, nos crean los otros temas, pero es importante que entendamos que hace parte de ese mismo proceso que la semiología parte desde ahí, de cómo nosotros entendemos su proceso semiológico, ¿cierto? Cómo yo comprendo, ¿cierto? Cómo entiendo qué es un signo, qué es un texto, cómo funcionan los signos, ¿cierto? Usted va en carro y usted tiene que conocer los signos en la parte señalítica de cuándo debo parar, si se debe parquear, no parquear, y eso es muy básico que se debe contender. Entonces, cuando tú lees un texto, y eso va mucho para los de once, ¿cierto? Igual también para los de décimo, para el proceso del IFEX, tú tienes que leer muy bien e interpretar los signos que se muestran allí, ¿cierto? Y conocer su significado, ¿cierto? Por ejemplo, como lo que hablábamos en las clases anterior, ¿cierto? Un signo natural que yo les ponía de ejemplo, era cuando vemos las nubes negras, ¿cierto? Y eso nos da un significado. ¿Qué significado? De que va a llover, ¿cierto? De que va a llover. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, por eso es muy importante entender los significados y comprender el origen y de dónde viene cada una de las cosas que nosotros leemos o estudiamos, ¿cierto? Es muy importante, ¿cierto? Por eso les recalcaba mucho en las marcas, en las marcas de publicitarias, de la historia de Nike, de la historia de Adidas, de Malboro, de, bueno, de Audi, bueno, hay diferentes marcas que existen a nivel mundial muy comerciales, ¿cierto? Y que cuando tú entiendes de dónde nace, comprenden por qué ellos hacen ese producto o por qué llegaron a realizar ese producto desde un principio, ¿cierto? Y así pasa con todo. Cuando nosotros vemos la similofía, vamos a entender algo que es muy importante y es el signo. Quiero que lo tengan muy en claro, el signo, ¿cierto? Y en la semiótica se refiere tanto a las señales que parten desde la vida social, ¿cierto? Vamos copiando esto de qué es el signo, por favor. Ahí como título y esta parte de acá abajo. Ya se los envío por el chat también, por favor, para que lo vayan copiando. ¿Listo? Por eso es importante que nosotros debamos de entender de dónde viene. ¿Por qué llegamos a una conclusión? Por ejemplo, en la matemática, cuando vemos el signo del más, llegamos a esa conclusión de que toca hacer una suma. Porque es como esa función que le dieron, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Eso es. Le dieron una función básica. Pero sobre todo porque a ti te enseñaron y te enfocaron, ¿cierto? De que esa es la función que le dieron para identificar que es una suma. ¿Sí me explico? ¿Sí me hago entender o no me hago entender, muchachos? ¿Sí? Yujú. Los otros. Sí, señor. Ok. Y los demás. Los demás, díganmense si un sí o no, si están respirando. ¿Están vivos? ¿Ole? ¿Están vivos? Sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, sino que no me dicen nada, entonces yo pienso que no existen, de que están unos escuchando la clase y están cocinando, están haciéndolo el alquiler. No, profe, es que estamos copiando lo que nos dijo profe. Bien, 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 que no. Listo, entonces, y para poder identificarla, siempre vamos a recalcar el sistema de comunicación. ¿Cierto? El mensaje que yo quiero transmitir, ¿cierto? Como emisor. Y el mensaje que yo recibo, ¿cierto? Como el receptor. ¿Vale? Ya utilizando los diferentes medios. Si, los diferentes medios de transmitirlo. ¿Cierto? Hay que percibir, siempre hay que percibir, siempre el significado. Eso les va a llevar a ustedes a la interpretación de textos, ¿cierto? Siempre, siempre les va a llevar a la interpretación de textos, porque deben de analizarlo, su origen. Hay palabras que dicen lo mismo, ¿cierto? Sino que, como no son tan conocidas, uno se confunde. ¿Sí les ha pasado en los textos? Que ustedes están leyendo y hay palabras que usted lee, pero ¿qué será esto? ¿qué será esto? Y cuando usted mira su significado, ah, no, pues hubieran colocado mejor esto, que es más fácil. ¿Cierto? Y es más fácil de entender. Eso es lo que uno tiene que llegar a comprender, el significado de las cosas como tal, en la parte de los textos, para poder tener una buena interpretación. Por eso es muy buena la lectura, por eso es bueno estar leyendo constantemente. Y eso les va a servir mucho a todos, a todos, tanto décimo y once, cuando tengan la prueba. Siéntese ni lean gráficas. O sea, leer un texto, dice Robert, leer un texto es como si fuese leer una gráfica. ¿Cierto? Es analizar todos los puntos de vista, ¿cierto? Es verificar qué está diciendo un lado y en el otro, para llegar a una buena interpretación. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, dentro de esos signos, tenemos algo que se llama el signo lingüístico, que es la unidad mínima de la comunicación verbal. Parte de un sistema social o psíquico, si lo podemos llamar así, una comunicación entre seres humanos. Entonces, hay signos que nosotros tenemos, que ya los interpretamos fácil. ¿Cierto? Y es una comunicación muy básica entre los seres humanos, que conocemos como lenguaje y se divide en partes, que es lo que les he comentado ahorita, significante y significado. ¿Cierto? Entonces, significante lo que yo, aquí en mi mente estoy relacionándolo, ¿cierto? Como persona y el significado original. Entonces, ustedes ven una silueta, un ejemplo, una silueta de un perrito, solo la silueta y pintada toda de negro por dentro, como la imagen que hicimos hace ocho días de rellenar, bueno, ocho días o quince días de perrito. Y usted ya lo mira y lo identifica y dice, ah, es una señal de un perrito. Y si tiene una línea cruzada roja, entonces usted dice que prohibido, ¿qué? Las mascotas en este lugar. Los perritos. Los perritos, ¿cierto? Las mascotas en este lugar. ¿Sí me explico? Bueno, solamente con la silueta. Ya usted le da un significado como tal. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente video. Ah, van a ir copiando esto del signo lingüístico. También se los paso ahí a... Ahí al chat, para que puedan ir escribiendo. ¿Listo? Y voy a mostrarles unos pequeños videos. ¿Listo? Y de ahí voy a hacer unas dos preguntas. A cualquiera escojo. Voy a quitar mi micrófono para... Que se escuche. Me avisan si sí o no. Porfa. Y de ahí voy a seguir. Que se escuche. Y de ahí voy a dejar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si nos analizamos, nos daremos cuenta que todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando, ya que está escuchando sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, sabores, en fin, tiene sus cinco sentidos activados. Gracias por ver el video. ¿Listo? Bueno. Bueno, abierta. ¿A qué se refería con la triada? ¿Qué es la triada? ¿Quién me puede decir? ¿O escojo gente así de una al azar y una vez voy colocando nota? ¿No era como una rama de la semiología que era pragmática y otras dos? Sí. Y a la que se hablaba acá con The Pierce en el video, ¿cuál es la triada? Profe, no sé si está bien, pero digamos, The Pierce era el significante y el de South Sur era el de el significado del objeto y el intérprete. ¿Exacto? ¿Quién más? La de Pierce no era la de representamen, objeto y interpretante. Bueno, estas dos teorías van de la mano. Lo que pasa es que Pierce hablaba de la triada, maneja una triada del significado significante, pero entonces lo enfocaba a lo que era la pragmática, sintáctica y homosfosintáctica. ¿Cierto? Y la otra la manejaba lo que era el objeto y la interpretación del objeto, lo que llamaban igual de la triada. Ahí está bien este Ranea y Héctor, van bien relacionados. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del significante, sí, es la parte material del signo, aquello que aporta la forma y que es reconocible mediante los sentidos. ¿Listo? Recordemos. Hablaban de mesa y usted automáticamente ya piensa, se forma un signo, sí, en su mente de una mesa como tal. ¿Si me hago entender? A esto del significante podemos percibir, ¿cierto? Un sonido, un color, un gesto o un grafismo. Entonces, por ejemplo, un sonido, como lo vimos en el ejemplo de la lluvia, ¿cierto? Un color. Entonces, por ejemplo, para muchos de ustedes se les menciona un color y ustedes le van a dar como tal un significado. Un ejemplo, cuando les menciono el color rojo para ustedes, para algunos de ustedes, ¿qué significa para ustedes? O sea, ¿qué lo lleva a ustedes a pensar en el color rojo? Cuando yo le, cuando ustedes escuchan la palabra rojo. ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Qué más? ¿Amor? ¿Amor? ¿Calor? ¿Azul? Paz. Lluvia. Paz. Agua. ¿Qué más? ¿Agua? ¿Qué más? El cielo. Bueno, y rosado. ¿Y rosado? Un cerdito. Suena muy esto, pero a una niña. Un cerdito, rosado, un cerdito. ¿Qué más? ¿Rosado? Dulces. Dulces, mire. Un corazón. Un corazón. Ve. ¿Qué más les lleva a pensar el rosado? ¿Todo eso? Ay, muchachos. Bueno. ¿Sonidos? Muchos, ¿cierto? Muchos y hay muchos sonidos que uno los interpreta con algo, ¿cierto? Igual. Vamos con lo siguiente. Es significado, un elemento no perceptible. O sea, ¿qué quiere decir eso? Perceptible. Que ya lo que hemos nos lo imaginamos, ¿cierto? Un concepto, una idea, ¿cierto? Que indica. Entonces, significado, significante, ¿cierto? Significado, pues ahí tenemos la flor, significante, la palabra, y lo llevamos al objeto, ¿cierto? Al objeto. ¿Listo? ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Y hablamos de algo que se llama el texto. ¿Cierto? Que es el otro objeto del estudio de la semiótica. Entonces, cuando nosotros en una imagen vemos cierto texto, nos va a ayudar a interpretar mucho mejor la imagen. Pero si no tiene texto, nosotros tenemos que aprender también a interpretarlo, ¿cierto? Dar el conocimiento como tal del texto. Entonces, en esto lo podemos utilizar, dentro del texto podemos utilizar muchas cosas que nos ayudan a la interpretación en la semiótica. Y entre esos es el audio, el video, o cualquier objeto que nos ayude a interpretar mejor esta parte del texto. La comunicación verbal también tiene que tener mucho, mucho, mucho sentido en el proceso que hacemos de la semiología. Siempre, siempre, porque tengo que mirar cómo expreso para que la persona me logre entender de una manera objetiva y clara, ¿cierto? Cómo yo logro expresarme para que esa persona me entienda. Porque recuerde que estamos en un mundo en que el idioma no es igual, ¿cierto? Y aún dentro del mismo país el idioma no es igual. Para otras personas, por ejemplo, un ejemplo, yogur, no es ese que nosotros vemos en vasito, sino es otra cosa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, fresco, cuando uno pide un refresco a otros lados, por ejemplo, en Cali, creo que le dan es un yogur, si no estoy mal. O cosas así, objetos así. Sí, por ejemplo, Mónica está, o alguno de ustedes, ah, por ejemplo, Telles, palabras que para aquí son una cosa y que en otro lado son, el significado es otra. ¿Ustedes saben alguna? O cualquiera de ustedes. Es la de Liga. Liga, ¿qué es? En Cali, en la cosa se le conoce como el acompañamiento de, como si fuera el principio, digamos así. Ajá, y acá Liga es otra cosa, es un caucho, por ejemplo, para mí es un caucho. ¿Cierto? Y ahí sí hay cosas. O también, pues, cuando usted hace un trabajo y le dan propina. ¿Cuándo usted hace un trabajo y le dan propina, por decirlo así? Le dan propina, no lo logro interpretar. O sea, profe, aquí Liga prácticamente lo que es, es como, como Liga, usted me hace este favor y yo le doy algo. Le voto la Liga. Sí, sí, sí. Sí, eso, le voto la Liga. Le voto la Liga, ahora sí, ya lo entendí. Y son cosas así por el estilo, entonces, note que el diseño, la semiología, tiene que ser clara y concisa, o sea, el diseño gráfico tiene que ser clara y conciso. Porque, por ejemplo, yo puedo colocar en una imagen, la Liga, la Liga es frío, un ejemplo, ta, 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 y entonces usted la liga, usted que es bogotano y no conoce ese tipo de cosas, usted mira cómo así, la Liga, la Liga, la Liga, la Liga. Entonces, uno tiene que ser muy claro, ¿cierto?, en la hora de trabajar en el diseño gráfico y aún en todo el diseño. Por eso es muy importante conocer la parte del texto, o sea, y el significado para que se pueda interpretar. Por ejemplo, si colocamos lo que nos comenta Mónica, la Liga ya en la cosa, pues no vamos a tener interpretación. Por ejemplo, otra más, otra más, ¿quién me puede dar otra más? ¿Pero ese tipo de palabras tienen como un nombre, no? Son, ¿cómo es que se les dice? Digamos, cuando son... Ya te sigues hablando. Cuando son la misma palabra, pero tienen diferentes significados, o sea, por ejemplo, el de banco, uno puede decir banco, donde uno se sienta, o banco del banco, donde hay dinero. Bueno, ahí se relaciona entre ellos lo que es los sinónimos y antónimos, ¿no? También, ¿no? Dentro de eso. Otra más, dime una palabra más que para uno sea otra cosa. Pero en realidad su significado es otra. ¿Quién me puede dar otra? Entender, estar arrecho es estar como bravo, furioso. Furioso. Otra cosa. Acá es otra cosa, si eso es totalmente cierto. Otra más, otra más, y continuamos. Yujú, muchachos. Estar guapo, profe, que acá significa otra cosa. Ah, guapo. Está guapo. Para allá creo que es estar... Estar bravo. Sí, estar bravo. Sí, ese ya la conocí, estar bravo. ¿Cielo? ¿Qué dijiste, Mónica? No había dicho que sí, que guapo era estar bravo allá en la costa. En la costa, exacto. Entonces son cosas, por eso es muy importante, es muy, muy, muy importante, cuando yo vaya a hacer una pieza gráfica, ¿cierto? Conocer muy bien lo que voy a escribir para poder que se pueda entender de una manera muy práctica, ¿cierto? Por eso se le denomina al diseño gráfico como solución de problemas, solución de ideas, ¿cierto? De piezas gráficas. Profe, otro ejemplo es arrecho. Sí, nos lo comentaba nuestro compañero, sí, señor, eso es otra cosa. Para otro es una persona que... Creo que es una persona que trabaja mucho, que se esfuerza, o que es un burro para trabajar, un burro, le dicen, y es una persona que trabaja mucho, ¿cierto? Son cosas así, ¿cierto? Que hay que aprender a manejar. Entonces mire cuál va a ser la actividad. Ya viene la parte asincrónica, ¿cierto? Y es realizar un resumen de las diapositivas, ahí van trabajando, ahí ya lo han venido haciendo. Investigar cuáles son las funciones de los signos en la semiología gráfica, cuáles son las funciones. Los vimos en el primer video, de FATICA, ¿cierto? Esas funciones son las que van a investigar. Y realizar tres ejemplos de dibujo de comunicación no verbal y tres verbales. ¿Listo? ¡Yujú! Sí, señor. ¿Listo? Entonces esa es la actividad que tienen que hacer. Fácil. Por favor, la van a realizar en esta hora asincrónica, ya saben. Ustedes salen, hacen su actividad y la suben inmediato. ¿Listo? Entonces, juiciosos, cualquier duda, cualquier cosa que tengan de la actividad, ustedes saben que yo dejo siempre el enlace abierto, ingresa y me pregunta. ¿Listo, muchachos? Entonces, hacer su actividad, juiciosos, ya saben que la actividad está arriba también en la plataforma. A trabajar. ¿Dudas, preguntas, sugerencias hasta ahí? ¿Ninguna? Pero fue una pregunta. Sí, dime. ¿Profe, te llamó a lista? No.